El momento más bonito aquí en nuestra organizado por Viajes Singles, Castilla y León, de todo, agencia de viajes de todo, Castilla y León. Ya sabéis, cualquier evento, ponerse en contacto con Javier, es un fenómeno, el hombre de los viajes. Y aquí fue el Rayunio, el hombre de la música y de la marcha, de la marcha. Queda agarrado a la posteridad, en el restaurante de Anduras, de Salamanca. 41 personas, 41 personas cenando cenas singles de Castilla y León. Nos subirá al Facebook, subirá al Facebook y esto. Momento histórico, momento bonito, momento chulo. Gracias por estar aquí.